Esto no es radio por 99.10 El caso Paula Escalante ha tocado fibras muy sensibles en la República Dominicana y ha hecho a los dominicanos recordar otros procesos que también tocaron fibras sensibles. Y hasta hace unos días estábamos leyendo en los periódicos que probablemente estarían solicitando la liberación de Marlon Martínez quien fue condenado a 20 años por el asesinato de Emery Peguero que fue otro caso que los dominicanos siguieron de principio a fin con toda la atención del mundo y tratando de verificar que todo saliera bien. Pero resulta que con el tiempo uno va observando cómo ocurrió todo y tiende a ser más objetivo al momento de juzgar si el proceso se llevó con claridad o no respecto a Emery Peguero y poder predecir lo que está ocurriendo con el caso de Paula Escalante. Vamos a hacer una sinopsis corta sobre el proceso de Emery Peguero y necesito que pongan especial atención para que puedan entender sobre procesos jurídicos porque déjenme decirles que cuando fiscales quieren que un proceso se caiga regularmente lo hacen con adagios jurídicos, no lo van a hacer de forma burda que los demás puedan darse cuenta. Resulta que Emery Peguero fue asesinada un 31 de agosto, ese día fue encontrada, perdón, un 31 de agosto del 2017. El día que se encontró, se había apresado a un señor de nombre Simón Bolívar Ureña, le decían el boli. Este señor duró seis meses en prisión y se señalaba como la persona a la cual Marlene Martínez, madre de Marlene, había pagado para esconder el cadáver. Resulta que en ese momento era muy difícil probar la complicidad de Marlene, a la cual se perseguía tratando de condenarla de la misma manera que se condenó a su hijo Marlene a 20 años de prisión. Pero era muy difícil conectarla con la muerte porque si no se demostraba que se había apagado o que había ido a un ocultamiento por parte de la madre de Marlon, no se podría conectar como cómplice y la complicidad se condena como el crimen mismo. Perdón. Marlon fue a 30 años. Exacto, 20 años. 30 años. 30 años. A 30, 30 años. Resulta que se buscaba la misma condena para Marlene, pero la misma se escabulló entre los procesos judiciales y encontraron una salida. El señor este, el boli, que repito, había sido quien había ocultado el cadáver según sus declaraciones y según en lo que se hablaba en ese momento, por una suma de 100 mil pesos y por orden de Marlene. Y esta persona supuestamente se vinculaba al padre de Marlon. Ustedes recuerdan ese proceso, ¿verdad? Seis meses después toca la tercera audiencia del boli, medida de coerción, y la jueza Isolina Peralta saca a toda la prensa del lugar, a petición de todas las partes, defensa, fiscalía y acusados. Vamos a sacar a los medios de comunicación de este proceso. Y ese día, ese día fue liberado Bolívar, Simón Bolívar Ureña. Liberado. O sea, se cerró y se extinguió la persecución penal en contra de quien había ocultado el cadáver de Emily Peguero. Y todo el mundo se preguntaba, oh, ¿qué está pasando aquí? Yo inmediatamente lo vi y dije, ese hizo un acuerdo. Pero, ¿qué pasa regularmente con los acuerdos? Cuando una persona hace un acuerdo, se le hace un penal abreviado para que esa persona tenga una condena y se le exime el que la cumpla en prisión. O sea, se le suspende la prisión. O, en el caso, por ejemplo, de estos dos imputados del caso Paula Escalante, se le archiva de manera provisional el expediente. Porque, de esta manera, si se encuentra alguna otra prueba o si una persona que hace un acuerdo no cumple con el acuerdo, tienes la posibilidad de reabrir el proceso. Pero, en el caso del Bolívar Ureña, se hizo totalmente distinto. En ese momento, se extinguió la acción penal en contra de ese señor. Por ende, ya él no podía ser perseguido, confiando en la buena fe de que, más adelante, en el juicio de fondo, él iba a declarar en contra de Marlin. ¿Por qué? Porque la única manera de linkear, de unir los puntos entre el asesinato de Emily Peguero y la participación de Marlin Martínez era con una persona que estableciera que era el lazo entre una y otra que fue cobrando, supuestamente, por ocultar el cadáver. Pero, oh sorpresa, el proceso empieza a caminar y el día de la audiencia de fondo, el Ministerio Público renuncia a la presentación del testigo estrella. Desde el primer momento establecí, en ese momento, que la intención siempre fue tener en sus manos la carta que salvaba o condenaba. Porque al tener en sus manos el testimonio del Bolí, el Bolí decidía si Marlin era condenada o no. Y, por ende, era la posibilidad de tener una carta de negociación con la que, en ese momento, hubiese negociado con cualquiera. Y vuelvo y repito, el día de la audiencia, el Ministerio Público renuncia a la presentación del testigo estrella. Algo ilógico, algo inverosímil, algo que ningún abogado comprendió y condenan a Marlin Martínez a dos años. Y todo el mundo se sorprende. ¡Oh, Dios! ¿Cómo va a ser posible? Pero no debieran sorprenderse, ninguna de las barras, si habían renunciado al único testigo que vinculaba a Marlin con el asesinato de Emily Peguero. Pero, al parecer, la intención del Ministerio Público siempre fue esa. Tener en sus manos esa carta de ese testimonio, pero ya eliminando la persecución penal del Boli, que desapareció, dicho sea de paso, a partir de ese momento y nunca más ha vuelto a aparecer en ningún tribunal. Cuando ocurre esto, van la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, confirma la sentencia que condena y reduce a dos años la prisión de Marlin. En ese momento, todo el mundo arremete contra los jueces de la Corte de Apelación de San Francisco. Y yo seguía diciendo, ¿por qué arremeter contra los jueces si fue el Ministerio Público quien renunció a escuchar el testigo estrella que lo vinculaba con Marlin y que establecía la suma que ella había pagado por ocultar el cadáver y por lo cual hubiese sido condenada a 30 o 20 años al igual que su hijo? Pero siempre se quiso vender la historia de que los jueces eran insensatos. Siempre. Y recuerdo un momento en el que yo hice un comentario respecto a esto y le decía, señores, es verdad que hay jueces desgraciados. Es verdad que hay jueces desgraciados. Pero la mayoría de los jueces solamente pueden tomar decisiones en base a lo que le coloca la fiscalía y la parte acusadora sobre la mesa. Si hubiesen colocado sobre la mesa el testimonio de aquel a que le eximieron prisión, de aquel que nunca pagó por lo que hizo, porque se negoció con él para hacer el lazo conductor con Marlin Martínez, aquel que solamente hizo seis meses por confesar haber escondido el cuerpo de Emily, de Emily Peguero, esa persona que no cumplió condena, a la que el sistema de justicia le otorgó un criterio de oportunidad. Le dijo, eximo, te eximo de responsabilidad penal siempre y cuando te conviertas en mi testigo estrella. Y el día de la audiencia renuncian a ese testigo estrella. Yo no sé cómo la familia de Emily Peguero permitió que el Ministerio Público hiciera eso, pero lo hicieron. Y los jueces no tuvieron de otra que condenar a Marlin a la pena mínima, porque incluso ni siquiera tenían cómo condenarla. Y los jueces de manera hasta agresiva en contra de esa imputada, de esa delincuente, de esa criminal, para mí, más que su hijo, para mí, repito, a toda responsabilidad, lo digo, más que Marlon, Marlin es una delincuente. No hubo ninguna reacción o oposición de parte de los abogados de la familia de Emily, porque tú señalabas, tú decías, bueno, pero cómo la familia no reaccionó, pero ellos tenían asesores jurídicos, porque ellos tal vez como personas comunes que desconocen las leyes, pues tal vez dirán, ¿qué hacemos aquí? No sabemos, para eso tenemos asesores legales. Esos asesores, ¿por qué no reaccionaron? Que sí sabían lo que probablemente ocurriría si no se presentaba ese testigo. Para mí, para mí, que simplemente el Ministerio Público llevaba liderazgo de ese proceso y los abogados de la parte acusadora no pudieron hacer mucho respecto a eso, porque la otra opción sería que habían sido parte de, y yo lo dudo mucho. Brito, no, es un gran colega, un gran colega, José Martínez Jópez. Brito, en tu excelente explicación del caso, ha dicho que de haber tenido el testimonio en tribunales del señor Simón, del señor Simón Bolívar, no está bien, del señor Simón Bolívar, se hubiese podido condenar a Marilyn Martínez, madre de Marlon, a una pena mayor de los dos años. A los 20 años. A los 20 años. Entonces, ahí se rompía la acusación de complicidad y podía pasar a otra tipificación. No, es que era precisamente lo que confirmaba la complicidad. Recuerden que la complicidad se condena con la pena inmediatamente inferior del delito principal. Entonces, si a él lo habían condenado a 30 años, a ella la hubiesen condenado a 20 años. Pero en ese momento, Marlon arrancó y se fue. Qué buena aclaración lo que quiero preguntar. Entonces, con esta explicación que ha dado, ¿podemos colegir que hubo un del Ministerio Público con Marilyn Martínez desde el principio? Eso lo estás diciendo tú. Pero por eso, está bien, yo lo colijo y como tú eres el abogado. Ustedes me permiten concluir. Quiero una aclaración. No, tú estás haciendo una pregunta, tú estás haciendo una acusación, esa acusación, yo la respeto. Pero ustedes me permiten concluir antes de ustedes poner palabras en mi boca porque... No, porque yo no he puesto palabras en tu boca, hermano, estoy preguntando. Si tú quieres, no responde perfectamente. Perfecto, concluyo. ¿Puedo continuar? Te estoy protegiendo a ti y estoy protegiendo a todo el mundo en esta cabina de hacer acusaciones impundadas. ¿Ok? Bien. Entonces, en este caso, ocurre todo lo que está ocurriendo y yo me doy cuenta qué tan difícil es el caso Paula Escalante. Yo recibo la llamada de unas personas en las cuales, con las cuales logro conversar y establecer que, ven acá, y de verdad no existen videos, de verdad no existen videos de lo que pasó con Paula Escalante. pero sí los hay. Los videos están ahí y otras naves alrededor de Interher de Interher Holdings tienen los videos de lo que pasó esa noche y los tienen guardados esperando al Ministerio Público que el Ministerio Público los solicite, pero el Ministerio Público no los ha solicitado. El Ministerio Público ha sido tan negligente en la investigación que aquí ha llevado nuestro querido amigo Tolentino que a sabiendas de que hay edificios a los lados que también tienen cámaras y que muy probablemente estas no estaban dañadas, no los han solicitado. Y esto me hace entender que el Ministerio Público, al igual que el caso de Meli Peguero, están intentando de que el proceso se caiga sin que se note que lo están tumbando. Porque si no existen los videos va a seguir pasando exactamente lo mismo que le decía yo a Tolentino hace 6, 7 meses y que luego ocurrió en esta semana la liberación de los imputados porque ninguna prueba los vincula. Menos los iba a vincular la prueba del material genético que se encontró en el interior de Paula Escalante porque eso ya estaba contaminado. Es que esas pruebas de ADN siempre iban a salir contaminadas. Y recordando aquel momento lo único que puedo decir es a la familia de Paula Escalante que abra los ojos y se den cuenta y los abogados de Paula Escalante que abran los ojos que ustedes también pueden solicitar los videos de los edificios de alrededor. Ustedes pueden exigirle a los jueces antes de que termine la investigación y concluya el plazo y concluya el plazo de la investigación y que puedan depositarla como prueba. Los videos están ahí se los confirmo yo esos otros edificios tienen esos videos guardados esperando que el Ministerio Público los solicite pero no los pueden liberar porque si estos videos fuesen liberados y publicados en las redes sociales inmediatamente perderían fuerza probatoria y no podrían ser utilizados en el tribunal. Entonces esas personas bien informadas esas personas que tienen videos bien informadas están protegiendo que no se caiga el proceso esperando que el Ministerio Público haga el requerimiento. En este momento yo lo hago entonces Ministerio Público respecto al caso de Paula. Esa empresa yo lo sé es una empresa que vale mucho dinero. Es una empresa que estaría ahora en este momento dando lo que fuese posible por evitar una condena civil porque además de todo es una empresa que cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Un proceso como este con una condenatoria los obligaría a publicar o a darle publicidad a esta situación lo que podía o lo que podría perjudicar su condición en la bolsa de inversiones la bolsa de valores de los Estados Unidos. Pero si no lo hacemos de esa manera es imposible que se llegue a los culpables del asesinato de Paula Escalante de la misma manera que se nos escapó Marlin porque el Ministerio Público renunció a la escucha del testigo estrella aquel que se le había eximido de responsabilidad penal a cambio de ese testimonio de esa misma manera se nos van a escapar los asesinos de Paula y no creo que sea justo en lo absoluto que tengamos que vivir esto una vez más porque cada vez que pasan estos procesos el pueblo dominicano pierde un pedacito de confianza en el sistema judicial pierde un pedacito de confianza en los abogados pierde un pedacito de confianza en los jueces tú tenías una pregunta no yo quiero de verdad eso que ese símil que tú has hecho me ha ha dado de ese combustible que a veces uno siente que se está porque honestamente nosotros nos hemos desgastado y hoy quizás de una manera extraordinaria tú has llenado ese combustible que me hacía falta porque no voy a descansar ni como programa vamos a descansar quiero felicitarte y yo repito atención a de último minuto media el programa esto no es radio a través de la voz de Martínez Vito que nos unimos le dice a los familiares que las empresas alrededor de donde sucedió este terrible suceso tienen los videos guardados pero no pueden liberarlo porque el ministerio irresponsable charlatán vago no lo ha pedido y esto viene a concluir lo que hoy magistralmente se ha mostrado como y me disculpan me disculpan las mujeres es esta que mandó a a quitarle la vida a la joven Emily Peguero que se sentó en un video diciendo Emily donde queda que tú estés te estamos esperando pero pero que sangre más fría es como dice Martínez Vito Marlo es el menos culpable y no voy a ser yo no voy a ser eh eh tú dices una palabra compañero Hansen cuando uno dibuja un hecho psicología sí que donde ese muchacho llamado Wally entró cogió un saco la entró la cargó bajó eh yo me recuerdo igual y hasta y hasta el golpe de la cabeza porque todavía la joven se remediaba así es y ese golpe que le dieron plan ahí fue que le estrapasó completo increíblemente Tolentino te felicito hermano y vamos hacia adelante y me voy más lejos con eso termino esos dos muchachos chivos expiatorios que se quieren tirar una carga porque poderosos están negociando para que magistralmente como explicó este litigante 24 horas Martínez Vito se caiga el caso y ese archivo quede definitivo cuando un archivo es definitivo ya no hay manera de que se haga ya no hay manera como no hubo manera luego de que se renunció se renunció a la escucha del testimonio del boli no hubo manera de volver a perseguirlo señores el boli fue así como explica Tolentino el que agarró y metió a Emily Peguero en un saco y la botó en un basurero y esta persona nunca fue juzgada porque llegó a un acuerdo con el ministerio público de que en su momento iba a declarar en contra de Marlin y el día de la audiencia el ministerio público renunció a que este señor se ha escuchado sin consecuencias ese hombre participó de un asesinato y evitando que él hablara salvaron a Marlin Martínez y después quisieron echarle la culpa a los jueces ese mismo ministerio público por esto cuando yo decía que no se sorprendan si sueltan a Marlon prontamente saben por qué no deben sorprenderse porque el que puede lo más puede lo menos y es que si lograron en su momento que el ministerio público y todo el mundo actuara en esa dirección para poder lograr ese objetivo no digo yo hacerlo ahora porque yo les apuesto les apuesto que Marlin que no ha salido a la luz pública lo que está es trabajando y no ha dejado de trabajar ni un solo día por sacar a su hijo de la cárcel porque todavía para ella la prisión de su hijo es un mal mayor que la muerte de Emily para ella porque así es como funcionan esas mentes macabras pero tú sabes que me asusta mucho como mujer en la República Dominicana ver que estos crímenes atroces no tienen consecuencia y que el ministerio público pretende en muchas ocasiones hasta ocultar y ser aliado de aquellos que cometen estos crímenes y yo creo que nosotros hemos hecho alarde en muchas ocasiones de tener un ministerio público una justicia independiente y nosotras como mujeres que ahora vemos que los medios de comunicación nos hemos dedicado a atacarnos deberíamos no solo las que somos comunicadoras y tenemos una vida pública sino también todas las que en ocasiones exigimos derechos y nos preocupamos por ganar espacio esto es una causa importante que deberíamos de tomar en cuenta porque al final hoy es Emily hoy es Paula pero nos puede pasar a cualquiera de nosotras y ojalá tener luego que ocurra un hecho como este una justicia que le pueda dar paz tranquilidad a nuestros familiares que le pueda también dar justicia y sacar a esos monstruos de la calle con una consecuencia justa en un momento fue Carla Maciel también señores es que nosotros tenemos una cantidad de procesos en los que pasa exactamente lo mismo en el proceso de Carla Maciel se bajaron a buscar un chivo expiatorio en una muchacha que incluso para mí ha pasado todo un pandemonio porque como chivo expiatorio agarraron una clínica y dijeron una doctora que vamos a tirarnos con esta doctora una muchacha que no es de nada una muchacha que nunca en la vida siquiera pudo haber estado cerca de esa situación pero los reales culpables están libres mientras ella está audiencia tras audiencia audiencia tras audiencia siendo inocente yo le quería comentar a Tolentino primero que ayer estuve conversando con Johnny Vásquez y él dijo que se unía a la causa de Paula Santana Escalante en el hecho de que nosotros hemos sido la voz de alguna forma de esa familia y de quienes quieren que se haga justicia y que este caso no quede impune es muy triste y lamentable y sabemos que ustedes como periodistas tienen cierta fortaleza tienen cierta la gente tiene mucha credibilidad ante los medios y ante toda la gente y en cuanto a este caso de Emily Peguero es otro ejemplo más de que cuando no hay un apellido altisonante cuando no hay dinero no hay justicia para una familia o para un ser humano que ha sido aceptado atrozmente ojalá no pase esto supuestamente se hizo justicia pero al final no porque mira como está esa mujer por ahí ya libre hace mucho tiempo y como el hijo probablemente salga muy pronto aunque lo quieran ocultar es verdad que eso está eso probablemente esté en proceso de que ese muchacho sea liberado claro que sí le puedo hacer una pregunta señor Brito no y además reconocer el trabajo que hace no te incomode Brito porque me diste un boche ahorita y yo ahora te pregunto y puedo hacer una pregunta tranquilo jurídica mira dime dale a la pregunta dale dale mira por ejemplo el ministerio la fiscalía dijo en estos días que no había manera de variarle la medida de coerción a Marlon Martínez si no se había cumplido la mitad de la pena entonces te pregunto a ti como abogado es cierto eso o existe algún bajadero jurídico en el cual se le pueda variar la medida de coerción antes de haber cumplido la mitad es totalmente cierto no se puede variar la ejecución de la pena hasta la mitad pero hay un juez de ejecución de la pena eso es para una vía que es la vía de la de la buena conducta tú puedes a través de la buena conducta sacar a una persona a la mitad de la pena pero hay muchas otras maneras Kirinito salió muchísimo antes y desapareció por ejemplo Kirinito salió por ir a un hospital y por ahí mismo arrancó y Marlon Martínez donde está Marlon Martínez está fuera de este país entonces yo lo que digo es que el que puede lo más puede lo menos el que pudo en ese momento lograr eso y lograr que el ministerio público le descargara de toda responsabilidad a un antisocial para ponerlo a testificar y luego renunciar a ese testimonio y dejar esa muerte gratuita o sea dejar de perseguir gratuitamente a un delincuente como no va a sacarlo si tiene que sacarlo a temparigüela de la cárcel y también es importante así como tú haces este simile entre estos dos casos nosotros como pueblo como personas que hacemos comunicación también tenemos que despertar y no ser aliados de ciertas cosas en ambos casos y en otros más cuando se habla sobre la víctima no solamente se narra lo que le sucedió sino trata se trata a veces hasta de justificar por qué le pasó lo que está pasando y eso también diluye los procesos y nosotros nos distraemos en vez de exigir verdaderamente que ocurra lo que debería de estar ocurriendo hablamos no porque ella aseguró tenía mucho noviecito no porque qué hace ella con 15 años estando con un muchacho más grande y al final dejamos de exigir lo que tenemos que exigir es verdad que en ambos casos hay personas con mucho poder en diferentes espacios pero definitivamente si nosotros tratamos de ser un poquito más objetivos y duros y fuertes contra el ministerio público a favor de estas víctimas podemos quizá hacer que todo esto sea más justo y quizá más digno para estas víctimas en el día de ayer queremos felicitar al equipo completo incluyendo los que no estaban esta vez pero que hoy sí pertenecen a la integración de este equipo Ariel y de Sangles Brito el señor Bolívar Daniel agradece a esto no es radio porque fue condenado a 20 años la denuncia que nosotros apoyamos aquí del hombre que había violado a la mujer que tenía el niño en su hombro usted se recuerda que la puso a ser y todo eso pues él nos da la gracia ayer se hizo justicia agradece al programa por haber empoderado esa causa y que ayer fue condenado a 20 años él mandó aquí una nota de voz pero se siente muy alegre entre lágrimas y hecho así que agradece al programa y a cada uno de nosotros por haber hecho realidad y tomar esa denuncia que parecía hasta de fantasía pero se tuvo que hacer así aquí que gracias Daniel nosotros que somos un grupo de personas levantando la voz todo unido para que así pueda sonar más esto no es radio por 99 de la voz no es radio todo unido no es radio lo es radio la voz